¡Ah! ¿Dónde está la cinta? ¿Dónde está la cinta? ¡No! Eso es que es bueno Y luego tienes que hacer una remada alta aquí, a una orejita que hay ¡Ah! ¿Dónde hay planta? Sí, justo encima Y ya está, ahí ya fin Si hago esa edición de asegurar, está bien, ¿no? Te falta el bocadillo y la cervecita Mientras que no se caiga el gordo este, estoy viendo ¡Ah! 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 ¿Dónde conoce? No, si lo haces como te digo yo, al final... Yo me lié mucho, ¿eh? Pero... Venga, máquina ¿Largo? Que se había dado yo, Rodrigo ¡Por Dios, eh! Yo lo habría que decir, pero lo estaba pensando, ¿eh? ¡Largo! El canto viene al medio, que romo por los lados, ¿eh? ¿Dónde hace la V? ¿Canto medio? Sí, lo hace la V ¿Dónde V o derecha? ¿Dónde hace la V? ¿Dónde hace la V? La mano Ah Mira, te vas a agarrar sin pensar, ¿eh, Rodrigo? Ok Sube por izquierdo un poco Y una ruletita, ahí Venga ¿Equina? Venga, ahí, con talón, eso Venga, sube derecha Venga, sube derecha Venga, apóyate y sube derecha No, a la derecha ¿A la derecha? A la derecha de ese A la derecha de ese A la derecha de ese Venga, ahora el monodedo Venga, ahora pisa con el derecho y te vas al cuequito Venga Ahí, a ese Ahí, a ese Pisa con el pie derecho y una uñita Más que te acercas Ahí, donde tú quieres Venga, bien Venga, bien Venga Bueno, es un poco mojado El cuerno Si no te da miedo que se rompa Tienes un cuerno en tu cara ¿Cuerno? ¿Esto? No, cuerno izquierda ¿Ves el cuerno? Tu cara ¿Esto no rompe? No lo sé Siguiente Chapa Siguiente Hasta la izquierda Ahí Ahí tienes tanto, sí Ahora tienes que subir la derecha a un cuenquito que se ve La derecha Un poco alto en tu vertical Justo encima Es un poquitín romo Vale, y ahora a la izquierda En el agujero de la izquierda Hay dos juntos pues en el de la izquierda Sube un poco los Ahí Eso Ese es bueno Ese es bueno, ¿no? No, pues tienes uno mejor arriba Tienes uno muy bueno arriba, eh K Tienes paradise Tomás 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 Gracias.